Hoy 14 de octubre conmemoramos el Día de la Integración Centroamericana y lo hacemos en un momento histórico para Centroamérica porque nunca como ahora habíamos trabajado tan unidos, mano a mano, en la prosperidad y seguridad de nuestros pueblos. Hoy nuestra región puede convertirse en la séptima economía por lo que debemos seguir profundizando en los procesos de unión aduanera y todo lo que sea la integración económica. Nuestras zonas comunes y más postergadas deben de ser verdaderos polos de desarrollo. Tienen el potencial, tenemos que hacerlo. Y debemos trabajar unidos contra enemigos comunes muy poderosos como el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, trata de personas. Unidos somos invencibles. Ya han pasado 56 años desde que se creó en San Salvador la Organización de Estados Centroamericanos, Odeca, en el año 1951 en El Salvador y 26 años después que suscribimos el protocolo de Tegucigalpa. Ambos instrumentos sentaron las bases de nuestra visión regional y hoy más que nunca, siguiendo el espíritu de ese impulso fundacional, deseo sumarme al anhelo de todos nuestros hermanos centroamericanos de ser un solo pueblo que quiere vivir en paz, seguridad y prosperidad. Felicidades en esta fecha a todos los ciudadanos y ciudadanas de Centroamérica, de la gran región del sistema de integración centroamericana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.